¿Es o no a Neudy Santos Manola TV? Ese controversial personaje, canal de YouTube que hace denuncias muy fuertes y hace acusaciones, la verdad que uno dice, coño, pero se pasó Manola. Pero para Santiago Matías, aparentemente no hay dudas de que es a Neudy Santos. Una serie de tweets ha dicho que a Neudy usa ese canal para decir las cosas que no se atreve. Así, cara a cara, face to face. Y comienza con una serie de tweets que vamos a enseñar aquí a la gente. ¿Sabía usted que a Neudy Santos podría ser Manola TV? Un canal de YouTube sin una cara visible, lleno de teorías conspirativas para buscar views y así ganar dinero para poder llegar a fin de mes. Él dice que no, pero sea usted el jurado. Entonces, a Neudy Santos le reposta. En mis casi cuatro años en YouTube, nunca he acusado a nadie de nada. Veo que el tal Manola TV hizo un contenido acusando de cosas ilícitas a Santiago Matías. Pero Santiago sabe cuáles son nuestras diferencias. Pues se las he dicho de frente y se las vuelvo a repetir. Mientras sigas besando hombres, no tendrás la influencia real. Aquella que da poder, hijo mío. Tienes que cambiar el tipo de contenido. Es tan simple como eso. ¿Quieres seguir el camino del difunto gobierno de la mañana? Y le hace mention a Santiago Matías. Te acabo de trazar la pauta. También le respondió Santiago a él, diciéndole, el tal Manola o tu máscara para hablar de lo que no tienes valor para decir con tu cara. Bueno, por ahí va el asunto. Y yo creo que habíamos comentado esta noticia hace un par de semanas atrás. Sobre si es Aneudi o no. Y el tema de acusar a alguien. Y el problema de hacer este tipo de contenidos sin dar la cara y hacer ese tipo de denuncias. Parece que Manola TV acusó a Santiago Matías de algo. Sí, le ha hecho acusación. Y Santiago Matías que está seguro de que es Aneudi quien está detrás de este proyecto. Entonces, lo está denunciando, ¿no? Lo desenmascara. Él ayer le intentó desenmascarar a Aneudi Santos. Vamos a ver ahora un video que preparó y editó Santiago Matías respondiéndole a Aneudi Santos sobre el tema de Manola TV. Miren, César el abusador ha metido al medio a medio país. Espera un minuto, ¿quién eres tú? Una vez más, ¿qué era la teoría de Albert Einstein? El grande hombre. La relatividad especial antes de ser comprobada. ¿Qué era una simple teoría? Ahora mismo en el país hay muchos políticos, militares y empresarios de este gobierno de gobiernos pasados con fiebre, diarrea, temblores. Te descubrimos. Esa voz no era de Aneudi, evidentemente. El tipo de media lengua, media lengua, el que habla de Manola TV, por un lado. Y es evidentemente mucho menos locuaz que Aneudi. O sea, Aneudi, un tipo profesional, locutor, tú sabes. Entonces, yo le dije inclusive a Santiago en las redes. Le decía, pero papá, tú que estás insistiendo en esto, detrás de ese canal pudiera estar cualquier persona. No solamente Aneudi Santos, pudiera estar el mismo Santiago detrás del canal. Porque no tiene cara, tiene una voz totalmente desconocida. Cualquiera podría producirlo y subirlo. Pero es cierto que la línea editorial se parece mucho a la de Aneudi. Pero si usted pone a buscar muchas líneas editoriales, se parece mucho a la de Santiago. Porque es referente en los foques. Y así esto no es radio show y tal. Y unos se parecen a los otros. Yo lo que pienso, lo que pienso particularmente de todo lo que tú señalaste al principio. Que Santiago está reaccionando por el tema de que ahí lo mencionaron. Porque él no es un paladín de la justicia comunicacional y del valor comunicacional. Él no lo es. Inclusive, inclusive, si aquí en este país hay una persona o un medio que se caracteriza por el busca sonido, para ganar dinero, para ganar dinero es Santiago. O sea, quien impuso eso como regla, como estrategia comunicacional del contenido es Santiago. Santiago arma películas. Santiago arma chismes. Santiago arma tramas. Santiago lleva a la gente y la pone a discutir, a pelear. O sea, insulta al uno, insulta al otro, le mete un chisme al otro del otro para que discuta mientras él graba y lo sube en su canal de YouTube. O sea, que quien vive de esta controversia, de armar controversia, pajalabi y ganar sonido es Santiago. O sea, si evaluamos el canal, específicamente, por lo que dice el propio Santiago, a mí me daría más a la sazón que él, que está detrás de Manola. Y además, fíjate que es algo que dentro de la oferta que tiene Santiago Matías dentro de tu plataforma, esa que ofrece Manola TV, él no la tiene. Porque va más al asunto político, de funcionarios, de tramas internacionales. Eso él no lo ofrece en su plataforma. No, pero ¿y con quién? ¿Y cómo? No, él no sabe. Él pudiera contratar a alguno de... Bueno, a un periodista. No, pero es que él contrató al gurú y lo metió en un barrio de chisme, en un programa de barrio de la abuela. ¿Al gurú? ¿Quién es el gurú? El hijo de Jiménez, el hijo del fondo... ¿El qué político? Dicen el gurú. ¿Cómo se llama? ¿Qué es Jiménez? Ah, sí, Ernesto. Ernesto Jiménez. Mi querido amigo, sí, Ernesto Jiménez. Ernesto Jiménez. Le dicen el gurú. Sobre todo el tema económico, que es muy bueno. Sí, él maneja mucho los temas de economía y la historia... No, y la política. Lees, lees mucho. O sea, ese es un perfil... Teoría política. Claro, es un perfil que él pudo haber hecho una especie de proyecto con cierto nivel en tema de política, porque él habla también de política. El tipo sabe, es un conocedor de la política internacional y nacional. Interesante. Que yo entiendo que él lo puso en ese espacio para inyectarle un poco de eso y hacer una variopinta en el staff. Pero no es su fuerte. O sea, fíjate que Santiago en todos los proyectos que se lanza se involucra para inyectarle con su presencia, con su charm. Estoy aquí. Fíjate que él sacó la generación a los foques y él no sabe de ese programa. ¿Para qué? Porque él no quiere posicionarlo. Y después que lo posicione, que se hagan melodinámicas, él se sale y lo deja funcionando. Pero él no puede hacer eso con un programa, por ejemplo, de opinión política. ¿Qué profundidad va a tener Santiago para poner política? Tiene que ser de chisme y de jabloduría y de vaina. Siguiendo esa estela de Maracayo, yo creo que es el gran problema y es lo que siembra dudas con el tema Neudis. A ver, yo no estoy diciendo que sea Neudis, pero puede sembrar dudas precisamente porque maneja el tema de la chismografía política y dice cosas que, bueno, maneja cosas. Y acuérdate que a Neudis Santos tiene mucha información y eso llega. Y eso le llega a la gente. A Neudis te tira cosas. A Neudis te tira cosas, te hace un análisis interesante político. Y Manola, aunque no lo hace a ese nivel, pero tiene info. Tiene info. No, pero acusa. A Neudis te tira cosas, te hace un análisis interesante político. Vamos a decir que Manola TV va más allá, pero el parecido lo tiene en el sentido de que, coño, recibe mucha información. Recibe mucha información. No la procesa igual que a Neudis ni la proyecta igual que a Neudis, que es más inteligente en ese sentido. Pero yo creo que de tener asidero debe tener un chingo de asidero. Yo creo que lo que más molestó a Santiago Matías, que le contestó con este video que vimos, No, y una serie de tuits. Sí, fue que a Neudis Santos. Parte de los tuits que leí ahí. Dijo algo que nosotros habíamos comentado aquí en un corte. De que Santiago no había reconocido sus influencias. Especialmente a los barritos del verro y los dueños del circo. Que no había reconocido esa influencia. Y que se vendía como que era un innovador en la forma de hacer la comunicación que está haciendo. Y a Neudis Santos le dice en uno de los tuits que incluso el nombre de uno de sus proyectos, número uno, esto no es radio, se lo copió literalmente al difunto Arbelo. Sí, cuando peleaba con Willy, que decía, pero ¿qué es lo que está diciendo este? Y esto es radio, Willy. No, 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 esto no es radio, Willy. Él lo decía con mucha frecuencia. Esto no es radio, Willy. Eso parece como que a él le molestó a Santiago. Sí, le molestó. Y bueno, también tiene mucho parecido con el programa de Roberto Cabada. Esto no tiene nombre. Que también, no tiene, claro, no tuvo el nivel de penetración. Así como el de la Z101, cualquier cosa que decía Álvaro Arbelo. Pero esto no tiene nombre. Este es un programa que está funcionando desde 2010. Lo que sí no estoy de acuerdo con a Neudis cuando le dice, bueno, tú tienes que estar besando hombres para alcanzar los ratings que... ¿Cuál es personal? Y que alcanzó Alvarito. El hijo pájaro. Pero de besar hombres, armar algunos shows que Alvarito armaba también, como insultar a la gente o escupir. Sí, escupir, escupir. ¿Qué diferencia hay? Bueno, no sabemos. La vaina bacana que hacía Alvarito eran como los chimes que se dan tras batidores. Él lo hacía en directo. Por ejemplo, el hecho de que llegaron unos miembros de esta tarde. Llegaba José Laluz tarde. Y le decía, se integra nuestro compañero José Laluz. ¿Eh? A las diez y media. A las diez y media. Bienvenido. Anote, en diez y media llegó. Llegó a trabajar. Y yo trabajando desde las siete de la mañana aquí. O sea, esos chismes que se dan en los equipos de trabajo, Alvarito lo metía en el aire. Y eso era genial porque la gente se curaba. Dice, coño, ¿verdad? José llegó ahora. Y la gente oyendo, coño. ¿Y por qué José no ha hablado? Mira, José habló ahora, pero nuevamente estaba retrasado. Y lo hacía con cualquiera también. ¿Tú me entiendes? Sí, pero... Entonces, inclusive, fíjate cómo él utilizó ese recurso. Que él sabe que eso no tenía. Y daba risa. ¿Te acuerdas en el famoso pleito que tuvieron en la entrevista de Miguel Vargas? Julio Martínez Pozo con Bienvenido. Que también se involucró Eury. Era donde todo. En cabina. En ese momento, como están peleando ahí, que Julio se para, que se va. Encojona. Todo el mundo, no, no, Julio, siéntate, no te vayas. Todo el mundo está en chelcha. O sea, diciendo lo que es el excedente. Y viene Alberto y dice, no, no, pero no se vaya. ¿Ya? Entonces yo voy a trabajar solo aquí. ¿Usted no trabaja? ¿Va a hacer trabajo a mí solo? Ven a trabajar, ven a trabajar. Siéntese ahí. Entonces tú ves. En esa situación, óyeme. Con un candidato a presidencial ahí sentado. Que marcaba un 40 y pico de por ciento. Miguel Vargas en ese momento. 2008, 2008, ¿no? Sí, Miguel contra Leonel. Miguel que resuelve. Sentado ahí. Diciéndose de otro con el dueño de la empresa. Del gobierno de la mañana. Que en ese momento era la vagina que más se escuchaba en este país. Y el tipo viene y dice, ¿cómo que se va? ¿Me vas a dejar a mí solo aquí? Ven a trabajar, ven a trabajar. Siéntese ahí. No me dejen a mí solo en esto. Entonces, el tipo armaba ese show hoy mismo. El mismo de la otra vez. Todo el mundo se bajaba el tono. Y el mismo 2 de julio después se sienta, inclusive. Entonces ya Álvaro tenía ese don, ¿no? De manejar la situación. Todo eso fue impregnado, obviamente. Gracias a don Álvaro. Eso es indiscutible. Que influenció demasiado. Y contribuyó al tipo de comunicación que tenemos ahora. Porque el tipo de comunicación que tenemos ahora. Lo que se está aprovechando de un nuevo medio. De la comunicación digital. A través de los medios de comunicación. Y dan la ventaja de que cualquier persona simplemente con creatividad, ¿no? Puede posicionarse. Anteriormente tenía que tener recursos o adquiesencia. Fíjate que esos medios solamente pertenecían a gente pudiente. El comienzo de la mañana, que era buenísimo. Tú no te imaginas o uno no puede calcular la cantidad de talento, de proyectos, de propuestas, de ideas. Que no se fraguaron porque no tenían acceso a un medio de comunicación tradicional. Era difícil sacar un programa de radio. Tenía que contar con la anuencia del dueño. Pero ahora cualquiera puede sacar un canal de YouTube. Ejemplo. Casi tú. El del debate de este episodio. Que es el Manola TV. ¿Qué es eso? Es un canal de YouTube. Con una persona que tú no sabes quién es. Te coge imágenes. Te da una información. Y la coloca. Se ha hecho viral. Todo el mundo está hablando de eso. Tanto que ya es un tema de conversación. Que ha hecho que Santiago Matías. Uno de los medios de comunicación más influyentes. Medios digitales. Está reaccionando porque lo mencionaron ahí. Manola TV está publicando recientemente. No. Ha dejado de publicar. Tiene unos cuantos días que no publica. ¿Está asustado, Aneudi? Es por eso mucha gente está diciendo como que... ¿Está asustado, Aneudi? Porque San Diego es del tronco. Publica tu baje. Ay, Aneudi. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera. José Maracayo. Edwin Cruz. Recuerden suscribirse. Dale like, activar campanita, comentar y todo eso.